Pedro, la gente está preguntando cómo van a bajar el programa para poderte escuchar o poderte ver. Esta es la forma de hacerlo. El sistema Android llega a esta pantalla que es el Play Store, en donde ustedes ponen en buscar Ferris Live TV. En iOS, en Apple Store, se va a un Apple Store, busca también Ferris Live TV. En ese momento, entra otra pantalla. En el sistema Android, aquí ven ustedes y dice instalar. En el sistema iOS, dice obtener. Esa descarga derivará en este ícono, que es Ferris. Nada más le pican el ícono y aquí se encuentran con el rostro de Ferris Live TV. Y este menú le dará todas las opciones para Ferris Live TV. Y si de plano no lo entendieron, lo repetimos. No, no, pregunten. No se está preguntando. Internet. 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 Ya estoy aquí. Tablet, celular. La compu, el teléfono. Celular, smartphone o laptop. El celular y la computadora. La computadora y el celular. Interactúa conmigo. Tu opinión es muy importante. Es una buena fuente, es rápida, accesible en cualquier lado. Todo el mundo y de temas muy variados. Enterarnos de lo que sucede día con día. Soy el primer periodista 100% digital. Es el medio más rápido, más efectivo, más inmediato. En vivo de lunes a viernes por Ferris Live TV. Entretente e infórmate. De 8 a 9 y media de la mañana. Suscríbete. Suscríbete al canal. Suscríbete. Suscríbete a su canal. Suscríbete aquí. Esto es Ferris Live TV. La vida siempre me ha puesto en lugares en donde trato de romper paradigmas. La libertad es un concepto muy amplio que implica la diversidad. Es decir, el captar de, no uno, sino de muchos, diferentes opiniones. Llegamos a otra forma de comunicar a una sociedad que es totalmente diferente a la que fue en el siglo pasado. La vida política en México está denostada, está devaluada y yo diría que hasta despreciada. Y poco a poco la política, yo estoy seguro, se irá depurando. Yo soy de los optimistas que piensan que algún día México será un país democrático. México ha tenido muchos años de historia de falta de libertad en la comunicación. Esa juventud está esperando en el internet contenidos realmente libres de todo tipo de limitación. Hoy todo se mueve mucho más rápido. En donde está la democracia mexicana, en donde los políticos la han dejado, hay que rescatarla. Ellos no lo van a hacer. Tendremos que ser nosotros, los ciudadanos de a pie. Ferris Live TV es un sueño dorado para la libertad. Una herramienta hacia la democracia. Lunes a viernes de ocho y media de la mañana. Este Ferris Live TV con el que empezamos esta mañana y lo haremos por muchas. En esta mañana, hoy, lunes 18 de mayo del año 2015, saludándole desde nuestro centro de operaciones aquí en el ISA Business Center, en la capital de la República Mexicana. Transcurre el día número 138 del año. Le restan 227 días a este. Estamos en el quinto mes. Hoy es el día de Venancio, Félix, Claudia, Rafaela y Eric. Saludo con todo entusiasmo a nuestros amigos de Olmeca Televisión que están haciendo esta transmisión simultánea con nosotros en la televisión en el sur del estado de Veracruz. Saludo con todo entusiasmo a todo México y a todos ustedes que estén en donde quiera, en cualquier parte del mundo, llegando por la vía digital en ferris.com.mx. Lo hacemos también a través del hashtag Ferris Live TV. Estamos puestos listos en esta mañana y toda la semana para llevarle a usted por el mundo de la información. Empezamos, como siempre, con la primera. Quiero agradecer a todos los que me siguen a través de arroba Pedro Ferris en el Twitter o en Ferris.com en el Facebook o en Instagram. De todas maneras, estamos uniendo a todas las redes sociales y les invito al hashtag Ferris Live TV para que estén conmigo en un streaming que les va a llevar por el mundo de las noticias, las de verdad. Ahí estamos con ustedes. Quiero agradecer a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está por terminada la declaratoria de emergencia emitida el pasado 7 de mayo ante el caso de inundaciones costeras a causa del fenómeno conocido como Mar de Fondo en varios municipios de los estados de Guerrero y de Oaxaca. Se está dando un momento histórico a través de un mecanismo que empieza a ser vigente en nuestro país y que creo hoy se presenta como una opción para los mexicanos que no creen en los partidos políticos y no creen que esta ley electoral como ha sido estructurada venga a darle mayor dominio a la ciudadanía en función de un proceso democrático que estamos buscando para México de aquí y para el futuro y los candidatos ciudadanos, independientes, libres de todo tipo de influencia partidaria y de todo lo que esto conlleva están empezando a convertirse en un fenómeno creciente en el país Conmigo dos muy importantes Una es Lorena, primero las damas, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Lorena Canabati, ella ha manifestado en todo momento su idea y su idea indeclinable de ser presidenta municipal de San Pedro Garza García que es uno de los municipios más importantes del país y está aquí conmigo esta mañana, ¿cómo estás querida Lorena? Muy bien, gracias Pedro Me da muchísimo gusto verte y también está conmigo Manuel Cloutier que está contendiendo por el quinto distrito en Sinaloa para una diputación federal también en su calidad de candidato independiente, ciudadano Querido Manuel Al contrario, gracias Pedro por esta invitación y esta oportunidad de estar platicando contigo y con la gente que está al pendiente de este programa Estamos muchos al pendiente de lo que está pasando Lorena, yo entiendo que ha habido muchos obstáculos, pero aquí estás Así es, aquí estamos ¿Qué opciones hay para adelante en las elecciones? Opciones, te refieres a... Que ganes Claro, no hay otra opción, por eso estamos aquí Vamos muy bien en segundo lugar en San Pedro en un municipio en el que tú sabes bien que siempre lleva más de 25 años el PAN ahí gobernando Pero como en todo el país se repite la historia del hartazgo a los partidos políticos de lo mal que están gobernados los municipios y finalmente el país y gracias a eso estamos abriendo un increíble camino, abriendo brecha, haciendo historia y pues el apoyo es increíble de todos los ciudadanos y es importante que lo digamos no hemos dejado de caminar, no hemos dejado de trabajar pero también todos los ciudadanos pues ven, como te digo, este camino y nos están apoyando muchísimo y creo que estamos haciendo historia, gracias Ya, no, eso no tengo la menor duda Manuel, estoy viendo, te veo y te veo reflejado en un padre que quise mucho tu padre que en alguna ocasión platicando con él, poco tiempo antes de que él muriera vivimos momentos muy intensos, muy intensos, muy hermosos entre tu padre y yo y aquí estás tú, bajo qué propuesta, qué es lo diferente que pudiera ser un Manuel Cloutier en el PAN y un Manuel Cloutier afuera Bueno, primero hay que decir que conquistamos el derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas es decir, ese derecho ya es de los mexicanos que además los no partidistas somos la mayoría de los mismos no somos vacas para que nos pongan precisamente un sello que diga PRI, PAN o PRD no, los mexicanos somos mexicanos y tenemos derechos según la constitución a votar y ser votados sin tener obligadamente que hacerlo a través de un partido político entonces este derecho ya por sí solo, los derechos hay que conquistarlos, sí pero también ejercerse, derecho que no se ejerce se atrofia de tal manera pues que ahora lo que estamos haciendo primero es ejercer nuestro derecho la segunda cosa importante es tener en cuenta lo que está en juego en esta elección, Pedro esta elección de 2015 es muy importante por tres razones la primera se está debatiendo y tú lo sabes muy bien el México del pasado contra el México del futuro este es el debate que está en juego en esta elección va a empezar a construirse un México diferente y mejor empezar, insisto o vamos a tener retrocesos como ya los está viendo de carácter autoritario a quienes le tienen precisamente miedo a los ciudadanos libres entonces este es el debate el segundo punto importante de este debate en esta elección es si vamos a construir en el ámbito federal un congreso cómplice o un congreso contrapeso del poder ejecutivo es el segundo aspecto importante de esta elección y el tercero es que será la primera elección en los últimos 69 años que se pueda votar por un candidato independiente estaremos pues dándole inicio el kick off al tema de candidaturas independientes en este país así las cosas que es lo diferente de Manuel Cloutier que yo no tengo ninguna duda que represento el México del futuro que soy contrapeso y seguiré siéndolo el día de mañana como diputado y finalmente de que somos precursores de este derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas entiéndase de las candidaturas independientes no es el problema que los partidos políticos compran voluntades compran el voto, el voto duro y este voto duro me han dicho por ahí algunas gargantas profundas dicen el PRI está dispuesto a ceder algunas posiciones pero habrá otras que serán irrenunciables y que no va a abandonar la idea de ganar a como toque esto yo me imagino que lo habrán ustedes oído ya mucho ¿no? sí, pero mira el sistema y el PRI gobierno en particular tiene perfectamente claro una cosa sabe que la gente está muy indignada sabe que la gente si sale a votar le va a votar en contra y al PRI le va a ir como en feria lo saben de tal manera que todo su mensaje y su estrategia consiste en influir para que la gente no vaya a votar y eso se trata precisamente de sembrar desesperanza de decirnos que no se puede de decir que todos son iguales de sembrar confusión y todo un discurso orientado al no se puede mientras que lo que hemos demostrado Lorena y yo y el caso de otros candidatos independientes en el país es de que sí se puede y de claro que se puede y que el poder lo tenemos los ciudadanos y que no debemos precisamente aceptar el discurso de que no se puede porque es un discurso que pretende robarnos la esperanza a los mexicanos o sea que el cambio como tal no es que se dé es que lo tenemos que hacer nosotros es que lo tenemos que hacer y yo creo que siempre les digo con lo que no contaban es con la pasión y con el corazón de los ciudadanos que queremos realmente transformar este país pensaban que quizás las candidaturas independientes iba a ser algo más pero ahora estamos demostrando que somos un contrapeso real que somos ciudadanos que estamos cansados de lo que estamos viviendo y a eso los invitamos a realmente demostrarlo el día de las elecciones el que ustedes tienen el poder de decir ya no queremos más partidos políticos ¿por qué? porque no han trabajado por nosotros no han visto realmente por nuestros intereses y ya llegó el día de ponerles el alto ya llegó el día de ponerles el alto y en todo ello hay algunos lugares en donde se presentan opciones interesantes como es el caso de estos dos candidatos independientes que tengo junto a mí pero hay algunos otros sitios en donde la gente lo que me dice es aquí no tenemos opciones porque no hay ni siquiera candidatos independientes ciudadanos y por otra parte lo que se me presenta en frente son candidatos de partidos políticos que no quiero ni al candidato ni al partido político ¿qué hacemos ahí? Yo quiero insistir en el segundo punto que mencioné de la trascendencia de esta elección de 2015 en el ámbito federal ¿por qué? porque estaremos empezando la segunda parte la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto ¿y cómo quieres tú que sea esa segunda mitad? ¿quieres que el congreso sea cómplice del presidente o quieres que el congreso sea contrapeso? y eso tenlo en mente y vota para generar un congreso que sea contrapeso eso es lo que yo sugiero lo que está diciendo es que voten en entrada del PRI es que lo que vamos a necesitar precisamente ahora que se aprobaron las reformas estructurales en el país y que viene la letra chiquita necesitamos que no hagan lo que les dé la gana ya se quedaron con Telmex en su momento no podemos permitir que se queden con Pemex pues es algo que que se da como una opción en este momento está un grupo de candidatos independientes ciudadanos reunido aquí en la capital de la República Mexicana en una especie como de cumbre de independientes ¿para qué? ¿qué es lo que están pretendiendo con ellos? pues decir precisamente lo que ya dijo Manuel ¿cuántos son? somos ahorita los que vamos a estar en la rueda de prensa cinco ¿verdad? sí viene Jaime Rodríguez que es candidato a gobernador en Nuevo León Loreña que es candidata a presidente municipal también en Nuevo León en San Pedro viene Pedro Kumamoto que es candidato a diputado local en Jalisco Viene Arne Ausruten que es candidato a delegado aquí en Miguel Hidalgo en el DF y el caso de un servidor candidato a diputado federal por el quinto distrito en Sinaloa ¿y qué es lo que se en qué se están poniendo de acuerdo para o simplemente es una rueda de prensa en donde van todos de manera conjunta a mostrar una postura vamos a dar un posicionamiento conjunto precisamente lo estaremos comunicando en unos minutos más y la idea pues es dejar claro que los candidaturas independientes son una realidad en el país por más que el sistema quiere vender la idea de que no se puede esto es falso yo lo repito a mí en 2012 me acusaron de loco cuando decidí ser candidato independiente a la presidencia de la república y me negaron el registro me dijeron que era imposible que eso no se podía y dos años después teníamos reconocido el derecho en la constitución hay ley y tres años después soy candidato independiente ya vemos 22 candidatos independientes a nivel de elección federal para diputado en todo el país y hay candidatos locales de la talla precisamente de loreña y de jaime y así estamos pues ya decididos los candidatos independientes a dar la pelea contra los partidos políticos porque tres cosas también serán fundamentales para cambiar la política de los partidos necesitamos fortalecer las candidaturas independientes necesitamos fortalecer el concepto de reelección legislativa y necesitamos quitarles dinero a los partidos políticos los partidos políticos le dieron la espalda a la gente porque ya se convirtieron en el negocio y necesitamos quitarles los centavos para que tengan que volver a voltear a ver a la gente para que tengan que volver a ver a la gente y aquí hay algo que dice Manuel Cutia que se me hace muy importante hay un México que está muriendo pero esto va a ser posible o sea el que muera este México y nazca este otro solamente con la voluntad de la ciudadanía no podemos no debemos es un crimen el que en este proceso electoral nuestra respuesta sea el no acudir a las urnas ya sabemos que el voto nulo no sirve para nada porque se suma la proporción de los partidos políticos ya sabemos que la ausencia lo único que abona es a los partidos políticos que tienen un aparato para operar un triunfo en automático entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí Manuel está sugiriendo algo que se me hace muy importante obtengamos un balance en el congreso como primer punto y segundo lugar tengamos candidatos que de entrada hablan de a mi me dicen es que Loreña no tiene la capacidad para gobernar porque nunca ha sido una servidora pública etcétera yo pregunto y cuantos hombres de estado hoy tienen la capacidad para hacerlo si no tenemos problema porque pensamos que el presidente de la república no la tiene mira Pedro de entrada yo te diría que lo que ofrecemos a diferencia de lo que ellos plantean en el tema de experiencia es que nosotros tenemos contacto con la gente nosotros estamos cerca con la gente lo hemos tenido que hacer así para poder ser candidatos nos exigía la ley el recabado de firmas famoso que nos pedían el 2% mínimo para poder ser candidatos esto incluso lo llegué a decir todos los candidatos sean independientes o no deberían de recabar firmas es un ejercicio que nadie debería de perderse la oportunidad de ver de frente a la gente estamos hartos de candidatos y de gobernantes que quieren insistentemente en ver para abajo al pueblo y quieren que los vean para arriba cuando te bajas y ves de frente empiezan a cambiar muchas cosas y segundo en el tema repito de capacidades pues yo creo que Lorena ha demostrado ser una luchadora social y que ha contribuido de manera importante a la conquista del derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas esto significa que ella fue una luchadora que permitió que las candidaturas independientes hoy sean una realidad en el país y hizo lo mismo que yo conquistó el derecho y ahora lo está ejerciendo y eso es plausible aquí y en todas partes del mundo es importante que veamos eso que son años de lucha para poder llegar a las candidaturas independientes no fue algo que se dio que se dio nada más hay ciudadanos que llevan más de 20 años luchando yo en lo personal 5 de diferentes situaciones en México para poder tener esa democracia y oxigenar la democracia finalmente con las candidaturas independientes y algo bien importante esto no es de Manuel esto no es de Loreña no es de los candidatos independientes en sí esto es para todos los ciudadanos y necesitan aprovecharlo y ver que realmente si en estas elecciones no apoyan las candidaturas independientes no te estás apoyando a ti votar por nosotros es votar por ti votar por estos hombres y estas mujeres es realmente votar por un nuevo México por opciones diferentes y sobre todo es una señal que nos puede dar un camino una guía una ruta un destino una brújula hacia la democracia que tanto hemos venido buscando en este país ¿qué nivel de democracia tiene México? ¿estamos en lo más sofisticado o en lo primitivo? bueno la respuesta ustedes la acaban de dar ahí justamente ahí es en donde estamos yo cito dos frases hace rato mencionabas Pedro a mi padre y cito dos frases de él que considero prudentes la primera nos decía Maquillo ¿cuándo has visto que un puerco suelte una mazorca? y la verdad es que nunca se la tienes que quitar precisamente a golpes y en este caso tiene que ser a golpes de participación así logramos conquistar el concepto de las candidaturas independientes este derecho de los mexicanos y la segunda muy importante también que nos decía Maquillo era el chiste no es cambiar de amos sino dejar de ser perros los mexicanos ya cambiamos de amos y vimos que las cosas no funcionaron es tiempo amigos que dejemos de ser perros y las candidaturas independientes es una extraordinaria señal que mandaremos precisamente a quienes se creen amos les diremos que ya dejamos los ciudadanos de ser perros aquí está Manuel Cloutier con esta propuesta para ser próximamente diputado federal por el quinto distrito en Sinaloa y también Lorena Canabati que en los dos en una incansable postura han sorteado todo tipo de obstáculos sembrados en esta nueva ley electoral que es verdaderamente demencial lo que hay que cumplir cuando no se tiene ni se da ningún tipo de instrumento para llegar a figurar en la boleta figurarán en la boleta harán parte de la historia historia que para que se complete para que se cierre la pinza no se puede cerrar solita el final de esta historia la tienen allá del otro lado la tienen ustedes con su voto por favor crimen de estado si no participan en estas elecciones esto será darle una puñalada a este país la abstención la apatía la abulia la pereza electoral es lo peor que le puede pasar al México del presente Manuel gracias por estar aquí al contrario Pedro pues agradecido por esta oportunidad y agradecido con el público que nos está oye esta es mi pinche obligación y lo tenemos casera como toque muchas gracias gracias a ti muchas gracias y Dios nos bendiga y en este camino espero que se haga historia estoy seguro que se está haciendo historia en este país ya lo vamos a ver ustedes van a ser protagonistas de ello vamos a hacer un corte y regresamos a partir de este lunes elementos de seguridad pública de Guerrero reforzarán la vigilancia en las escuelas de los diferentes niveles educativos en el municipio de Chilapa que desde hace ocho días suspendieron clases por el clima de violencia que se vive en la localidad policías estatales se coordinarán con militares para resguardar la entrada y la salida de los alumnos para tranquilidad de la población estoy completamente convencido de que estamos en este momento viviendo un capítulo de la historia de este país que nos va a llevar hacia una evolución política siguen fluyendo candidatos que llegan sin partido político empezaron prácticamente sin posibilidades y a lo largo de este periodo de reflexión preelectoral hacia lo que serán los comicios del 7 de junio han venido creciendo tal es el caso de Pedro Kumamoto que se presenta como candidato para llegar a ser diputado ahí por el distrito este de Zapopan el distrito 10 de Zapopan la primera vez que nos conocimos Pedro traías una fortaleza digamos y un apoyo y un conocimiento lo que se llama el top of mind aquí la gente no te tenía tan visualizado hoy te tienen pero completamente en la mira por lo que estoy ya empezando a captar de lo que la gente te ha venido respondiendo así es Pedro hemos crecido mucho somos hoy por hoy una candidatura puntera somos una candidatura que tiene todas las posibilidades de ganar y bueno muy contento de estar aquí para saludarte y saludar a todas las personas que nos ven es un placer también está conmigo otro candidato independiente que está proponiéndose para llegar a ser delegado en Miguel Hidalgo lugar que por cierto ya lo fue con una etiqueta panista y que Arne en su oportunidad se sale del pan y hoy se presenta en una postura independiente que yo creo que de esto tendríamos que explicar también algo ¿no? claro Pedro gracias por la oportunidad muchas gracias por estar aquí y ¿qué? ¿quisiste ser candidato por el pan y te cerraron el paso entonces te haces independiente o te sales del pan para ser independiente? ¿cuál fue tu postura? bueno yo termino en el 2003 y me voy a la empresa yo no vivo de la política yo soy ingeniero industrial y he ejercido la profesión me voy a trabajar al negocio de la familia somos farmacéuticos de familia Pedro y el pan se pudrió en el proceso el pan terminó ¿se pudrió? se pudrió completamente el pan terminó adoptando las mismas prácticas que combatimos yo entré a la política cuando era como Pedro estudiante para luchar contra el autoritarismo contra la corrupción contra el nepotismo y todos estos adjetivos que te digo que eran el mote del PRI pues el pan terminó adoptándolos como sus prácticas entonces yo de repente estoy parado con mis principios mis convicciones personales y la carpa se me mueve mis amigos del pan me dicen ¿por qué te saliste? no yo no me salí yo estoy parado en el mismo lugar soy un humanista político el pan se fue hacia el PRI eso es lo que pasó yo me quería afuera sin darme cuenta o sea de repente el panismo todo aquello que criticaba de abuso en el poder de corruptelas de procesos amañados en donde solamente se ven los intereses de las cúpulas políticas se abandona la ciudadanía ausencia de democracia interna el propio ejercicio de la democracia que el pan era una escuela de ciudadanos que vivía sus procesos democráticos termina volviéndose una barbaridad ¿no? una barbaridad autoritaria ¿no? una barbaridad autoritaria y eso trajo como resultado el que hoy se presente este hombre Arne Ausdenrutenhag como un candidato independiente Pedro Pedro Kumamoto es una postura se ha hecho una dupla y que pareciera este que desde el punto de vista geográfico no es sobre todo para los que sabemos un poquito de geografía no es muy viable al hacer una alianza entre un hombre en Jalisco y otro en Puebla pero junto con Beto Merlo Pedro no sé si hayas notado que hay una sinergia producto de tu juventud que es la misma de Beto con un panorama similar en cuanto a las pretensiones que ambos tienen si bueno digo Beto es otro candidato independiente que también ha conocido cuál es el valor que existe de tocar las puertas de platicar con las personas y eso nos une a muchas candidaturas independientes también estar luchando en contra del sistema de partidos políticos luchar en contra de las normas inequitativas de instituciones incompetentes de digamos estructuras alquilosadas pero sin embargo tenemos frente a nosotros toda la oportunidad de demostrarle a las personas que actuando con esperanza articulando toda esta indignación que tenemos que es grande que es concreta que es digamos avasallante utilizarla para actuar para no dejarles a ellos hacer las políticas para no permitirles que ellos estén tomando las decisiones sino que nosotros nos involucremos en un gran ejercicio de fiscalización de participación de toma de decisiones quienes nos ven quienes nos escuchan deben de coincidir conmigo en que estamos cansados en la forma en que han gobernado de la manera en que nos han tomado las decisiones y nos han tomado el pelo pero nosotros no lo vamos a permitir más porque por eso esta candidatura se trata de las personas siempre lo he dicho no se trata de Pedro Kumamoto y hasta dónde va a llegar sino se trata de cómo esta candidatura le está demostrando a las personas en el distrito 10 de Zapopan pero también en otras partes del país incluso en Puebla y Puebla nos muestra a nosotros que las personas articuladas trabajando en conjunto podemos mucho más que esas estructuras de partido siempre lo digo un poco como bromeando pero si al principio éramos 20 jóvenes ahorita debemos de ser más de 300 personas trabajando de forma voluntaria y ya no somos nada más jóvenes está Nicolás que tiene 9 años y está un tío de nosotros que tiene 93 años que va así de grande es esta candidatura si nosotros empezamos esto sin recursos sin ningún tipo de apoyo de algún grupo político empezamos con nuestras manos 20 jóvenes 20 siempre lo digo de broma chamacos y estamos haciendo temblar a los partidos políticos en Jalisco que no vamos a poder hacer miles de personas juntas miles de mexicanos trabajando para reivindicar a la política uno de los lugares más difíciles para hacer política es seguramente la capital de la República Mexicana el PRD tiene tomada a la Ciudad de México y si no es el PRD pues el resto de la fuerza se divide entre un priismo que se trata de meter a punta de billetazos y un panismo que está más o menos en la misma perspectiva ¿qué posibilidades ves de todo esto, Aus? Pues mira, Pedro el asunto aquí es una lucha de conciencia de despertar de la gente y yo los capitalinos no tuvimos procesos democráticos hasta los noventas éramos una población acostumbrada al paternalismo aquí el presidente nos ponía a nuestro gobernante que era el regente y a su vez el regente ponía a los delegados entonces no teníamos vida democrática y nos malacostumbramos a que todo lo hiciera el gobierno en la Ciudad de México yo diría que los capitalinos tenemos una conciencia ciudadana de segunda en relación a otras entidades de la República y la lucha que estoy yo dando es por despertar esta conciencia cívica de los ciudadanos y el primer paso para poder ser ya ciudadanos de primer nivel es tener capacidad de formar gobierno nosotros mismos sin necesidad de tener un partido y ya en el gobierno pues tendremos que aprender a barrer las calles aquí en la Ciudad de México a diferencia de provincia tenemos barrenderos que nos barren en lugar de que nosotros hagamos la tarea que sí podemos hacer la gente no recoge las heces fecales de su perro la mayoría de la gente cosas tan elementales porque había papá gobierno que hacía absolutamente todo por la gente incluso hasta formar gobierno por los capitalinos que pensaban no teníamos capacidad de hacerlo entonces yo estoy empezando a buscar a esas personas esos vecinos que quieren asumir mucho más responsabilidad en lo público para aglutinarlos en torno a una candidatura ciudadana y poder formar un gobierno de vecinos ya no de partidos políticos evidentemente los votos duros de los partidos son tremendos las clientelas del PRD con sus programas sociales que lo único que buscan es generar esclavos electorales el propio prismo que yo no sé cómo puede haber pristas todavía en una sociedad avanzada pues imagínate son una amenaza y el voto del PAN el voto del PAN que es una reacción al populismo no es ni siquiera un tema de convicción es un tema de miedo los vecinos con dinero que les da pavor que gobierne la izquierda se aglutinan en el PAN entonces pues hay que luchar contra esos muéganos de distintos miedos y distintas mañas romperlos para formar un gobierno la lucha no va a ser sencilla pero pues yo me decidí alquilar para esto yo soy empresario no vivo la política y con mucho gusto lento romper el muégano pues eso es lo que hay justamente que romper y aquí está la propuesta tanto de Arne Austenrutenhaar como un hombre que quiere llegar a gobernar una una delegación que tiene enormes contrastes en la delegación Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México hay concentrado de lo más arriba de la pirámide social los más ricos de México hasta lo más abajo o mucho de lo más abajo mucho de lo más abajo somos una delegación ya privilegiada aquí ya tenemos absolutamente todo tenemos banquetas tenemos agua potable tenemos drenaje escuelas bibliotecas parques avenidas tenemos todo el asunto es que no funciona nada y por eso me estoy anotando yo como ingeniero yo vengo a hacer un trabajo de intendencia yo sé tapar coladeras sé cambiar focos sé tapar baches y también quiero poner esto en el centro del debate las ciudades necesitan no solamente grillos que estén dando ruedas de prensa y cortando listones necesitamos algo que tienen otros países que se llaman city managers gente especializada en lo técnico que sepa hacer el trabajo para que las ciudades en los lugares en la calle pero técnicos Pedro no gente grilla sino gente que sepa hacer el trabajo técnico y la parte tuya allá en Zapopan bueno Zapopan ya es ya es la ciudad de Guadalajara ya digamos es un área conurbada que ha venido creciendo de tal manera que luego llegas y ni la reconoces pero de toda suerte pretende ser una voz para esa zona de Jalisco tan importante y creciente un hombre joven como es Pedro Kumamoto que en esta reunión próximamente darán ustedes una conferencia de prensa a nivel nacional para hacer sentir la presencia de algo que ha llegado para quedarse en México que son candidaturas de gente que llega por iniciativa propia y que después en el camino obtiene el apoyo de la gente a través de voluntarios que le dan estructura para poder llegar a figurar en la boleta electoral y a partir de la boleta electoral entonces poder decir que el país se mueve de otra manera de otra manera diferente aquella que solamente se propuso por la partidocracia una partidocracia que en este momento como lo vemos está en un proceso de extinción vamos a ver si los independientes pueden lograrlo pero solamente se podrá no es un asunto que puedan solos esto solamente se podrá si ustedes están del otro lado cerrando la pinza solamente así Pedro Pedro muchas gracias muchas gracias por el apoyo todo esto con todo con todo el entusiasmo y muchas gracias Auden muchas gracias por estar aquí y estoy convencido de que este es un momento histórico de este país estamos viendo como termina de derruirse una casa de México que ya no sirve ya tiene goteras ya huele cacaño ya una cosa espantosa ya no sirve nada y estamos construyendo una casa nueva con gente buena con gente comprometida y con gente que sabemos que por lo menos no está en el interés de una cúpula política que parece que nos está hablando de un país que tú y yo no vemos después de esta pausa Jaime Rodríguez el bronco está aquí conmigo en el estudio para ver este quien le gana en Nuevo León la bolsa mexicana de valores acumuló una ganancia semanal de .46% con cuatro sesiones al alza por una de bajas el viernes el IPC finalizó en 45.332 unidades Pedro la gente la gente está preguntando cómo van a bajar el programa para poderte escuchar o poderte ver esta es la forma de hacerlo el sistema Android llega esta pantalla que es el el Play Store en donde ustedes ponen en buscar Ferris Live TV en iOS en Apple Store se va a un Apple Store busca también Ferris Live TV en ese momento entra otra pantalla en el sistema Android aquí ven ustedes y dice instalar en el sistema iOS dice obtener esa descarga derivará en este icono que es Ferris nada más le pican el icono y aquí se encuentran con el rostro de Ferris Live TV y este menú le dará todas las opciones para Ferris Live TV y si de plano no lo entendieron ahora sí me cae que los ratatinos no, no, pregunten nos está preguntando uno de los hombres más polémicos y que están en el tapete de la discusión en este momento en el país se llama Jaime Rodríguez Calderón conocido como el Bronco un hombre que fue priista y es un argumento que luego dicen va en detrimento de él que lo llaman madreador de mujeres que le han hecho todo tipo de campañas para tratar de bajarle un perfil cuando en últimas semanas las encuestas como independiente como ciudadano lo han puesto hasta arriba incluso por arriba de los partidos políticos establecidos para llegar al gobierno de Nuevo León me da mucho gusto Bronco verte aquí hombre gracias Pedro gracias por invitarme ¿cansado o no? no, no, ando animado ando animado creo que hay una gran emoción en Nuevo León por vencer el bipartidismo y bueno yo estoy tratando de sostenernos en este tema donde no es el tema no estoy luchando contra los candidatos estoy luchando contra un sistema que ya está viejo caduto obsoleto pero que echa manotazos bueno el hecho de que te digan que constantemente me lo dicen no, pues es que es es un priista que lo ponen por fuera para ganar de todas maneras argumento argumento es mira tengo dos motivos muy importantes la violencia de este país ha ganado muchos espacios yo sufrí muchas partes de esas de la violencia yo le hice una promesa a mi hijo encontrándolo muerto y le dije que iba a cambiar este país y no podía hacerlo con el PRI el PRI está metido en un tema de egolatría de soberbia de muchos intereses económicos mediáticos políticos inclusive imposible que el PRI pueda vencer ese tema hay una aristocracia política con una egolatría enorme con una soberbia enorme que no aceptan que el país tiene problemas entonces si hay muchos problemas que se tienen que vencer y bueno la Biblia dice compadre que el reino de los cielos es de los arrepentidos y yo me he arrepentido de no haberlo hecho antes pero hoy lo estoy haciendo lo estoy intentando Nuevo León puede ser el ejemplo del país del despertar ciudadano y yo tengo que hacerlo a pesar de la gran dificultad que esto implica he pedido permiso a mi esposa a mis hijos que me den chanza aquí está tu esposa aquí está tú crees que está grandota tú crees que le pueda yo hacer algo o sea como que te han hecho esta fama de que el apoco peste de el bronco es porque eres bronco y esto te pinta o te podría pintar como intransigente mira el apodo del bronco me lo puso un periodista de Nuevo León que se llama Salvador Vico Canales él me puso el apodo del bronco a mí me decían Potro antes del bronco y entonces me lo puso un día que tuve un proceso interno en el PRI donde le gané a Cristina Díaz un proceso interno para ser presidente del partido Nuevo León y yo hablé del tema bronco es decir que me enoja me molesta que el funcionario esté en climita y la raza afuera en el solazo me enoja me molesta que siempre en los eventos del PRI pones a los diputados a los alcaldes aquí cerquita y a la raza que los hizo pues allá atrás para que haga cuerpo nada más entonces ahí nace porque yo me auto dije ese momento yo soy bronco los norteños somos broncos y bueno ahí se me quedó finalmente se fortalece este apodo o este mote o como le quieras llamar después de que gobierno García que tuvimos muchos problemas en el tema de la delincuencia organizada y que la vencimos que no me rajé que no me hice para atrás y que evidentemente ahí se fortalece el tema de bronco pero pues de repente me gusta el nombre ya todo el mundo me conoce como bronco a mi esposa le dicen la esposa del bronco a mi mamá le dicen la mamá del bronco a mis hijos le dicen los bronquitos entonces ya es como un movimiento que se ha generado a través de esta historia que estamos generando que yo creo y espero que al país le vaya bien ¿cómo está la matriz de posibilidades para llegar al triunfo a mi me mandan las encuestas los priistas dicen que bomba arriba pues siempre dicen eso para que no se les caiga el financiamiento un día me encontré a unos empresarios que me dijeron no eres un hombre pero son empresarios importantes y ya me dijeron ¿cómo le vas a hacer para vencer la carretada de dinero que el pri va a meter el día de la elección? y le agarré la mano y le dije pues ya no les des compadre ya no les des dinero o sea si se puede vencer si ves hemos estado avanzando sin muchos recursos con aportaciones de la gente que quiere que las cosas cambien y que evidentemente si se puede vencer el sistema obviamente va a haber todavía en estos días posteriores una guerra de pues sucia ¿no? como yo le llamo van a hacer todo el esfuerzo para fíjate me han dicho incluso algunas gargantas profundas los periodistas tenemos que tener las gargantas profundas en donde me dicen los priistas están dispuestos a ceder algunas derrotas en algunos lugares no estratégicos pero Nuevo León no lo sueltan ni a golpes y yo vi una declaración tuya en donde decías si hacen trampa van a incendiar a Nuevo León por ahí lo dijiste ¿no? lo dije diciendo que el pueblo de Nuevo León no va a soportar eso el pueblo de Nuevo León no es Oaxaca no es Chiapas no es Michoacán el pueblo de Nuevo León es un pueblo informado inteligente creativo recuerda cuando Fernando Canales gana la gubernatura tuvieron que cederla el pueblo de Nuevo León se organiza es inteligente no es que sea violento el pueblo de Nuevo León no es violento yo creo que yo dije el término incendiar es decir van a provocar algo que no es necesario hacer que dejen que la voluntad popular se dé yo he dicho que si yo no gano me retiraré a atender lo que siempre he querido hacer el tema de poder disfrutar a mis hijos a mi esposa pero hoy estamos luchando para que se logren las cosas sé que podemos ganar sé que estamos haciendo todo un esfuerzo pero si veo un sistema que no está dispuesto como tú lo dices a ceder más por interés económico político es más bien por un capricho ya ves como traen al papá del gobernador y al gobernador y hoy fíjate Rodrigo Medina pone toda una plana toda una plana venga la lana total y de dónde pagó esa plana pues sí te digo venga la lana en todos los medios escritos sale una grabación que saca el periódico reforma en donde el papá de Rodrigo Medina un señor que se llama Humberto Medina Ainsley dando instrucciones a funcionales públicos para que reciban a sus preferidos en contratos que es una mentada de madre y ese señor tendría que estar en la cárcel porque es un ratero Humberto Medina es un ratero que tendría que ser juzgado en el momento en que termine esta administración Bronco sería un héroe Rodrigo si juzgara a su padre ah pues además el primer beneficiario imagínate quién es este si tú ganas y lo digo completamente consciente del presente porque hay que estar conscientes del presente si gana este hombre el gobierno de Nuevo León va a cambiar la historia de este país estoy completamente seguro por eso hay que hacer el esfuerzo Pedro lo estamos haciendo creo que en Nuevo León miles de gentes están haciendo el esfuerzo están emocionados con vencer este sistema caduco viejo obsoleto podrido tú lo decías ahorita en este momento que van a hacer todo lo posible por generar una condición de no de generar desconfianza hacia el Bronco pero Bronco ya son todos los nuevoleoneses en su mayoría hay mucha gente que no es necesariamente Jaime sino ya hay todo un gran movimiento en Nuevo León para poder vencer el sistema está sucediendo algo increíble increíble que creo que vamos a lograr mover a este país en el sentido de que se vaya las cosas en la próxima elección de una manera impresionante por eso los partidos están todos aliados aliados para imagínate el PRD que no tiene ninguna posibilidad es el principal golpeador que traigo ya ahorita en el tema de sacar cosas detalles que la gente no lo cree porque es como la escopeta del rico McPatton que se le voltea para atrás tira el balazo y pum se pega solo que es el caso de Televisa que ah por cierto hoy me ayer me no antier me enteré un taxista me manda un mensaje por inbox de Facebook diciéndome que lleva tres periodistas de Televisa al aeropuerto y en el camino iban hablando de mi de regreso el periodista que se regresó por teléfono habla y dice ya tengo todo el material ya le podemos armar un video al bronco donde está con gente indeseable entonces lo vamos a sacar diez días antes de la elección y se jodió el bronco se jodió el periodista porque el taxista lo ha publicado en todas partes yo tengo la información sé que Televisa va a actuar mañana o pasado mañana sacando algo montado y estamos preparados para darles una respuesta entonces los ciudadanos de Nuevo León se han organizado para cuidar lo que debes de ser entonces el sistema está colapsado ya no hay una condición en ese sentido y yo creo que le conviene más al sistema que gane yo porque eso le dará una frescura al país le dará una condición diferente pero eso si son si digamos si hay inteligencia el problema es cuando hay espero que haya espero que haya alguien inteligente en el gobierno híjole yo también pero no lo veo hay mucha intransigencia hay para Nuevo León miren vamos a verlo así en términos políticos el gobernador consentido del presidente si digo algo mal me dices el gobernador consentido del presidente de la república se llama Rodrigo Medina estoy bien o no bueno quien sabe ahorita tú crees que ya pues no creo que el presidente lo siga consentiendo viendo todo lo que está pasando pues si me explico con un padre incómodo con una administración como la ha llevado con toda una serie de latrocinios y de procesos por ejemplo algo que ha abonado en beneficio yo cada vez que platico con la gente de Monterrey me dicen ya está más tranquilo Monterrey ya no hay tanta inseguridad creo que eso lo avalas tú también pues hay este lo ven los que no andan en la calle pero si hay problemas si hay problemas si 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 hay problemas todos los días muere gente todos los días amanece un ejecutado todos los días pero no hay la difusión o sea ya no hay si hay un acuerdo entre bambalinas el que el gobierno no no le da la información a los medios pues tú no puedes como medio saber si no te informa la autoridad ¿no? claro entonces no puedes comunicarlo claro entonces eso es lo que está pasando en Nuevo León si hay todas las reuniones a las que yo voy yo pregunto ¿cuál es el problema número uno que tenemos que resolver cuando llegamos al gobierno? todos me dicen que el tema de seguridad hay una percepción muy fuerte en el tema de seguridad todas las encuestas lo dicen todos los diagnósticos lo dicen 80% de la población de Nuevo León dice que el problema número uno número uno sigue siendo la inseguridad luego seguido de la corrupción luego seguido de la impunidad luego seguido de tantas y tantas cosas que son inoperantes en un lugar en Nuevo León en donde como bien dice aquí Jaime Rodríguez el bronco hay gente informada hay gente comprometida hay gente que es producto su vida ha sido producto de todo un esfuerzo constante y de trabajo y que no van a dejar a ir estoy seguro esta oportunidad para hacer figurar y rendirle honor a una postura independiente que se promueve a través de una nueva ley que se acepta producto de la presión social para que haya gente que llegue sin una estructura partidaria a figurar en una boleta electoral estará el bronco figurando en la boleta electoral para las elecciones de gobernador en Nuevo León y yo creo que este hombre tiene todas las cartas credenciales como para poder vencer todos los obstáculos que se le presentaron los que le están poniendo enfrente y toda esta maquinaria y esta estructura que pareciera yo creo que si esto lo hubieras pensado todas las variables no le entras ¿no? no pues no le entra Memo y yo decimos que nuestra estrategia es que estrategia o sea todos los días tenemos que hacer que y ha sido algo grandioso te lo quiero comentar porque esto es bueno que lo sepan la gente que nos está escuchando el auditorio y la gente que nos escucha es cada ciudadano de Nuevo León que está metido en este movimiento tiene su propia estrategia hace todos los días cosas diferentes se han convertido en reporteros de su propia vida y del propio movimiento imagínate una persona con su cuenta de Facebook Nuevo León tiene 3 millones 500 mil electores de esos 3 millones 400 mil tienen una cuenta de Facebook ya con eso están informados por ejemplo mira esta 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 showcito que hizo Televisa de decir que de sacar por primera vez dice dos años de investigación del grupo Televisa nos dice que el papá de Medina es ratero ah carajo y todos en Nuevo León sabíamos desde el principio luego inmediatamente sacan a Ivón después de la noticia diciendo yo no voy a tener papás incómodos hermanos incómodos y luego allá en Nuevo León todo el contenido de ese día de las noticieros de las todo era lo mismo todo era lo mismo y todo era Ivón 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 y luego no se dieron cuenta que en la red 3 millones de personas de la red diciendo es la caja china es la dictadura perfecta es o sea todo eso la gente la gente ya está informada tú lo sabes que cualquier cosa que armes de tema perverso la gente se da cuenta de que es una acción de los intereses económicos pues estamos pendientes de ver seguramente en esta semana algún video en donde va a salir este hombre con gente incómoda a lo mejor salimos juntos tú pues mira este es un ejemplo este es un ejemplo yo me reuní con mi equipo y dije a ver quién de ustedes se me hace que no los quieren si se trata de ser incómodo al sistema tomen esta que va a ser una fotografía maravillosa para su video y estoy seguro que estoy seguro que habrá en Nuevo León un estado de conciencia porque gran parte de la vanguardia política que se ha venido dando en este país se ha venido dando justamente desde este centro de actividad social consciente educada comprometida responsable seria que es la gente de Nuevo León no quiero con esto denostar a ningún otro lado de la República Mexicana pero hay puntas de lanza y creo que Nuevo León tiene la suya y que podrá en este tiempo ejercer su potestad y llegar a determinar por primera vez en la historia por primera vez en la historia que llegue un hombre solo a gobernar a un estado sin una estructura política es bueno o es malo eso depende de lo que juzguen ustedes y los cambios en este país no se hacen solos se tienen que hacer con el concurso de ustedes me da mucho gusto verte como siempre y yo creo que bueno con el equipo que traes aquí con el Memo Rentería con gente como tu esposa que te viene apoyando con toda la gente alrededor de la ciudadanía que han sido y se han manifestado voluntarios ¿cuántos voluntarios tienes? mira ahorita en la calle seis mil además por ejemplo mi esposa en la zona que está trabajando hace de comer para quinientas personas almuerzo comida y cena con aportaciones de gente del mercado la gente nos lleva papa frijol arroz y en mi casa se cocina para todo mundo porque salen a la calle a trabajar tres horas diarias es algo increíble no es algo tradicional una campaña a veces que siempre se hace con el marketing ni la estructura electoral aquí toda la gente está haciendo aportaciones de creatividad nosotros no compramos propaganda no hemos comprado una sola camiseta ni una gorra no pintamos ni una barda pero sabes que han mantenido informada la gente lo que ha hecho ahí juventino lo que ha hecho menos con toda la estructura de comunicación horizontal por la vida de las redes sociales nos ha sido maravillosa retroalimentación en donde hemos visto las posibilidades de gente como este hombre que está Jaime Rodríguez Calderón no se olviden de este nombre puede marcar el principio de una nueva historia para Nuevo León y también para este noble país en donde las cosas pueden y deben suceder provocadas por nosotros los ciudadanos los de a pie los de siempre gracias Jaime por estar aquí conmigo yo digo los de a caballo pues los que alcanzan gracias Pedro y gracias vamos a hacer un corte regresamos el 75% de los trabajadores mexicanos padece estrés laboral lo que coloca al país en primer lugar a nivel mundial en esta categoría seguido de China con 73% y Estados Unidos con 59% según un estudio de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Internet 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 Ya estoy aquí Tablet Celular La compu El teléfono Celular Smartphone o laptop El celular y la computadora La computadora y el celular Interactúa conmigo Tu opinión es muy importante Es una buena fuente es rápida accesible en cualquier lado Todo el mundo y de temas muy variados Enterarnos de lo que sucede día con día Soy el primer periodista 100% digital Es el medio más rápido más efectivo más inmediato En vivo de lunes a viernes por Ferriz Live TV Entretente e infórmate De 8 a 9 y media de la mañana Suscríbete Suscríbete al canal Suscríbete Suscríbete a su canal Suscríbete aquí Esto es Ferriz Live TV Esta escena yo creo que va a pasar algún día la van a ver las siguientes generaciones pero por lo pronto yo quisiera invitar a todos los que están aquí a que den un mensaje final de su presencia aquí Manuel Bueno decirle al público nada más que entienda que si no vota o anula su voto estará beneficiando al partido en el poder y curiosamente es muchas veces con el que más enojado estamos mejor dile que estás molesto mejor dile que no estás de acuerdo en cómo están haciendo las cosas y vota pues por los candidatos independientes vota en este caso del quinto distrito por Manuel Cloutier tu servidor pero tienes las opciones también en cada una de las plazas en donde los que hoy estamos aquí reunidos estamos participando Arne Pues quejarse no sirve de nada ninguna casa se limpia con quejas hay que agarrar la escoba y hacer la tarea y en términos de ciudad o de distrito de elecciones hay que agarrar escobazos a los partidos hay que agarrar la escoba ponernos a trabajar y limpiar lo público hay que participar y si no nos gusta cómo están las cosas pues hay que tomar nosotros el satén por el mango y ponernos a trabajar para limpiar ese país Lorena Canabati Este 7 de junio tienes el poder en tus manos de cambiar la historia de México te invito a que lo hagas a que participes por los ciudadanos independientes que quieren transformar este país y que juntos transformemos este país Lorena Canabati en San Pedro vota así Pedro como no Totocayo esta candidatura se ha hecho desde un principio con las personas sin ningún grupo empresarial o político detrás de él y así es como vamos a ganar este 7 de junio en Zapopan así que a las personas que vivan en el distrito 10 de Zapopan les pido que nos den su voto el 7 de junio cruzando esta opción así apareceremos en la boleta nosotros vamos a ver derribar ese muro que ha sido la partidocracia el autoritarismo de los partidos políticos y vamos a instalar la el congreso de las personas mi querido bronco Jaime Rodríguez pues muy sencillo la raza paga la raza manda esa es nuestra frase el que paga manda y si ya estás hasta el tronco vota por el bronco en Nuevo León tenemos que trabajar sobre ese tema ¿no? entonces muchas gracias por invitarme Pedro muy amable y bueno pues vamos a hacer el esfuerzo para que este país cambie nuestra boleta es el caballo de la diversidad así está planteado entonces voten por él bueno y aquí también está acaba de llegar Eduardo Santos que es también candidato a una diputación y por cierto vamos muy bien y vamos a una muestra este 7 de junio vamos a una elección en estas elecciones a los partidos de siempre y demostrar que los candidatos independientes que emanamos de la sociedad civil somos capaces y vamos a triunfar este 7 de junio lo estamos haciendo y todos nosotros ya somos ganadores por el simple hecho de atrevernos y vamos a lograr 7 de junio tener el primer distrito independiente de Nuevo León y el primer gobernador independiente en la historia de México miren señores amigos en todas partes donde nos ven a mí me ha tocado participar en acciones políticas 41 años y en todo este tiempo llevo en mi mente 10 diapositivas de momentos históricos en este momento voy a tener que incorporar otra y es esta en donde me encuentro con personajes que van a conformar y proponer parte de la historia del México de mañana acuérdense de esta escena México va a cambiar por esfuerzos como este y todo aquel en la sociedad que piense que no se puede les quiero decir que me revienta la gente que piensa que los imposibles no son realizables aquí se pueden hacer las cosas se van a hacer las cosas y aquí están mexicanos dispuestos a demostrar muchas gracias a todos ustedes elementos de la armada de México rescataron en dos acciones diferentes a 23 cubanos que estaban a bordo de balsas frente a costas del estado de Yucatán llevaban 16 días a la deriva la vida siempre me ha puesto en lugares en donde trato de romper paradigmas la libertad es un concepto muy amplio que implica la diversidad es decir el captar de no uno sino de muchos diferentes opiniones llegamos a otra forma de comunicar a una sociedad que es totalmente diferente a la que fue en el siglo pasado la vida política en México está denostada devaluada y yo diría que hasta despreciada y poco a poco la política yo estoy seguro se irá depurando yo soy de los optimistas que piensa que algún día México será un país democrático México ha tenido muchos años de historia de falta de libertad en la comunicación esa juventud está esperando en el internet contenidos realmente libres de todo tipo de limitación hoy todo se mueve mucho más rápido ¿en dónde está la democracia mexicana? en donde los políticos la han dejado hay que rescatarla ellos no lo van a hacer tendremos que ser nosotros los ciudadanos de a pie Ferris Live TV es es un sueño dorado para la libertad una herramienta hacia la democracia lunes a viernes de 8 a 9 y media de la mañana quiero compartir contigo lo que alcanzo a ver con los ojos el corazón y la experiencia la idea con todo esto es tratar de llegar a adelantar escenarios por venir cuando estos no parecen probables cualquiera puede predecir el pasado algunos incluso alcanzan a ver el presente y el futuro es solamente para gente presa de una clase de locura forzosamente obligada con la imaginación y aquí tenemos que echar a andar la imaginación por ello más que asegurar lo que nos depara el destino pretenderé describir un escenario que tal vez solamente exista en mí pero tal vez cuando lo comparta nos llevemos la sorpresa de que habita en muchos otros mexicanos como tú cientos miles tal vez millones que juntos formaríamos un México posible solamente posible a través de la unión de intenciones hasta ahora por lo que veo inexistentes ¿cuáles son las mayores ansiedades que en este momento nos indignan? un gobierno que no gobierna leyes obsoletas y muchas aplicadas discrecionalmente círculos de poder encerrados en partidos políticos sectores productivos presos de miedo dependientes de caprichos y de corrupción escasas oportunidades cada vez más supervisadas muchas inhibidas por el gobierno educación deficiente salud amenazada un sistema inoperante inseguridad y lo más terrible y lo más lastimoso de todo esto es un freno a la libertad de pensamiento a la libertad de expresión todo esto enmarcado en un ambiente que hace imposible pretender horizontes más felices estamos hoy se lo digo viviendo el desánimo a este gobierno al de Peña Nieto le ha tocado una época crítica tiene el problema de que ya no funciona bajo la inercia de lo que en otro tiempo conformó un sistema que operó sino que carece del liderazgo de convencernos que son dueños de ideas de vanguardia que pudieran aliviar a nuestra lista enorme lista cada vez más grande dependientes el sistema ya no es y el gobierno carece de un ingrediente para hacer funcionar cualquier esquema operativo no goza de credibilidad no hay credibilidad en lo que se nos dice hoy está siendo el régimen hasta el extremo víctima de la burla ¿qué está pasando? el presidente está aislado lo sabe lo refleja en sus actos su equipo también lo está noten lo evidente del desencuentro hasta sus co-religionarios se preguntan los del PRI ¿qué le pasa a nuestro líder? ¿quién lo asesora? bueno ¿alguien lo asesora? ¿qué va a suceder en México? una vez tocado el extremo del péndulo viviremos algo que en la historia se conoce en los pueblos como parteaguas esto es estamos a punto de vivir en México una inflexión un cambio de rumbo un rediseño una nueva forma una revolución de ideas pensemos que nuestro concepto de revolución sea un concepto en donde no quepa la violencia esa no la quiero para México ¿creen que México pueda continuar sin una sacudida fuerte? ¿creen que somos dueños de una apatía infinita? ¿piensan que los movimientos sociales solo son posibles en la tele cuando se habla de otros pueblos y de otras circunstancias y que una vez que acabamos de ver revoluciones le apagamos a la tele y se acabó el problema? no, en México está gestándose un problema y de fondo se está calentando el agua hace muchos años los mexicanos conscientes quisimos que viniera un cambio en el sistema que llegara la alternancia para refrescarlo todo la alternancia llegó y las nuevas opciones fueron tan escasas que prácticamente nada cambió tan es así que vean ustedes hoy regresamos al principio y solamente les digo por qué hay que luchar ya no porque venga un cambio en el sistema sino porque se dé un cambio de sistema que es otra cosa no son otras reglas del juego es otro juego ahí es a donde debemos y estamos a punto de llegar el sistema se hunde perdió la línea de flotación hay que reponerlo por otro lo que se presenta atractivo ahora son los candidatos fuera del sistema hombres y mujeres sin partido esquemas libres de lo inoperante ajenos al pasado y a su desprestigio va a haber elecciones en tres semanas la apuesta de millones será por lo diferente la sociedad va a hacer valer su hartazgo no dejen de acudir a las urnas no solo por la realidad que apabulla sino porque no se le ha dado paso a la imaginación de que un México comprender está a la vuelta de la esquina al juntar mi pequeña voluntad la chiquita la mía con la voluntad del resto de mexicanos millones que pensamos haber llegado al límite de lo tolerable este país va a cambiar pero no va a ser en automático va a cambiar porque lo vamos a cambiar porque lo vas a cambiar tú con tu participación con tu entusiasmo con esta idea de hacer que lo imposible sea posible esto es lo que va a marcar otro ritmo y otro tono para el momento histórico que hoy está empezando y que concluirá cuando todos todos nos pongamos de acuerdo por lo que queremos y por lo que ya dejamos de desear vamos a hacer un corte regreso contigo elementos de la fuerza única Jalisco procedieron al desarme de las policías municipales de Unión de Tula y Villa Purificación en la zona sur del estado una región dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación anteriormente habían sido destituidos los policías de Casimiro Castillo y de Cocula Jalisco quiero agradecer a todos los que me siguen a través de arroba pedroferriz en el twitter o en ferriz de com en el facebook o en instagram de todas maneras estamos uniendo a todas las redes sociales y les invito al hashtag ferriz live tv para que estén conmigo en un streaming que les va a llevar por el mundo de las noticias las de verdad ahí estamos con ustedes y estoy aquí con un hombre que yo creo que él si nos podría decir lo que se llevó Corenfeld de la en la en la en la ahí en la Comisión Nacional del Agua ¿no? yo creo que si si tendrás alguna idea de lo que se maneja en dinero ¿no? ah no claro digo no son los helicópteros lo que este señor nada más este usó yo te diría lo grave que es uno de los temas que yo quería comentar contigo el tema del agua que es un tema nacional muy muy serio requiere una visión de más largo plazo un programa muy muy consistente que no es por nada lo logramos establecer le llamamos agenda del agua 20-30 era un programa una hoja de ruta a 30 años llega la nueva administración y lo pone en el archivo cuadrado ahí es donde yo me doy cuenta que no hay el interés de una continuidad y me preocupó muchísimo ¿no? además de que no tuve contacto desde luego yo desde el inicio estuve hablé con él y dije en lo que yo pueda ayudar cuenta conmigo ningún ningún no pues para que te va a hablar evidentemente que el el hombre estaba metido en algo que desafortunadamente insisto aquí lo que dice José Luis Leje es la verdad hay tiene que haber en todo pueblo en todo país estructurado un plan nacional hidráulico ¿no? que tenga que ver con con visión de largo plazo una visión de largo plazo en donde hay exceso de agua en donde hay escasez como es posible distribuirla al día de mañana bueno ya desde hoy el agua es un elemento estratégico que provoca guerras que provoca enfrentamientos entre comunidades que si no está bien distribuida repartida racionalmente utilizada el agua se puede convertir de un bien a un mal ¿no? algo que tú manejas muy bien de muchos años atrás pues saliendo de la Conagua Pedro con esta enorme preocupación y que yo conocía que el tema del Valle de México que lo hemos platicado sí otras veces es quizá uno de los puntos más críticos en materia de agua establecimos una asociación que pretende ser un movimiento ciudadano se llama ciudad posible y estamos enfocados en agua energía movilidad transporte vialidad y estos temas que garanticen la sustentabilidad en el más largo plazo Pedro y arrancamos siguiendo un poco tu ejemplo una campaña en este en este proceso que tú estás tratando con tanta profundidad donde digamos no están llegando los mensajes a la gente esta nueva pauta de lo que llaman la espotización de millones de mensajes huecos este Pedro no los está captando la gente con el riesgo incluso de abstencionismo de no participación y al igual que tú mencionaste es un momento nosotros como asociación estamos insistiendo en que la gente se informe participe y a través de un este de nuestras redes a través de ciudad posible tenemos un un facebook ciudad posible le pedimos a la gente que nos firme sobre la necesidad de que los candidatos traten los temas de agua energía transporte basura ordenamiento urbano etcétera y esto se lo estamos haciendo llegar a los jefes a los candidatos a jefe delegacional y a diputado local es como una especie como de tanque de pensamiento nosotros nos hemos dedicado sí a hacer estudios y foros en temas cruciales para la ciudad recientemente concluimos un foro que estuvimos trabajando varias semanas sobre energía para la ciudad de méxico no hay agenda de energía el manejo de combustibles como el gas lp es igual que el siglo diecinueve o sea somos la única capital que sigue transportando cilindros con gas lp con todo lo que esto implica y con todo el negocio que esto implica en cualquier país del mundo y los intereses y los intereses el gas natural es dos y media veces más barato que el gas lp el gas natural es mucho más barato es un negociote exactamente y hemos sin tener simplemente el interés en que haya una modernización de este esquema nos metimos a fondo en cuál es el esquema para tener una red completa es complicadísimo legalmente no hay ningún problema normativamente está todo ya establecido ah pero a la hora que llegan a la delegación vienen los problemas vienen los problemas en el tema del agua que tú y yo lo hemos comentado anteriormente esta ciudad se va a quedar sin agua en un corto plazo en un muy corto plazo ya lo estamos viendo con los recortes pareciera como si son simplemente llamadas de atención por mantenimiento cuando en el fondo lo que estamos empezando a lidiar es con la escasez así es con la paradoja de que hay escasez o vamos a tener escasez grave y por otro lado inundaciones cómo es posible que en una ciudad podamos tener este contraste de no tener agua y estar sufriendo en temporada de lluvias las inundaciones bueno porque no se capta el agua de lluvia y porque el pésimo desarrollo urbano invadiendo todas las zonas ecológicas boscosas de suelo permeable el acuífero no está teniendo recarga entonces preocupados por esta temática a través de nuestro twitter DF ciudad posible y el facebook es ciudad posible llamamos a la ciudadanía a que nos firme nada más una firmita esta firma se la hacemos llegar a los candidatos y hemos calificado el candidato sostenible esto es una idea de jóvenes que están participando conmigo aquel que se preocupa por temas de una agenda sustentable ambientalmente y el que no firme le vamos a decir eres un candidato insostenible para que la gente tenga un poquito más de elementos de por quién votar claro y con todo esto fíjense toda esta mañana bueno ya llevamos aquí un buen rato pero hemos venido hablando de la participación de la sociedad en el nuevo esquema del México que queremos que mejor forma de entender los problemas cuando te los platican te los sugieren y te los promueven quienes los sufren así es y no visto desde una cúpula o desde un gabinete o desde la distancia cuando a veces el diseño de las soluciones no van en nada no tienen nada que ver con la realidad y con las necesidades presentes y futuras en función de una planeación de una matriz de acciones que se deben de tomar de una hoja de ruta sistematizada mínimo y con visión de más largo plazo por supuesto porque los temas de tres años o seis años son insuficientes tú lo sabes aquí tuviste hace un momento un candidato a jefe delegacional bueno los jefes delegacionales que es una preocupación que yo tengo en cuanto a la reforma política del distrito fue al que también hemos hablado se dedican a todo lo ilegal o sea que hace un jefe delegacional giros negros permisos para el ambulantaje que quien sabe donde termina el dinero el tema de parquímetros muy mal manejado el tema de este autorizaciones de construcción fuera de la norma sin los servicios bueno estos debían de estar en la cárcel o sea son verdaderos delincuentes cuando un jefe delegacional debería de preocuparse por qué no hay agua en la colonia por qué la calidad del agua no es la correcta por qué hay tantas fugas en mis colonias ¿no? ¿qué debo hacer? ¿cómo mejorar la movilidad de mis ciudadanos? hay personas que hoy están tardando dos horas y media para llegar a su trabajo sí tengo aquí casos de tres horas diarias hasta tres horas con el riesgo de que te asalten de que no llegues de que no pase hay un tema que estamos analizando muy a fondo el tema del metro por ejemplo este gobierno abandonó el programa el plan maestro del metro que existió tú lo conocías un plan maestro iba a haber 19 líneas de metro en la Ciudad de México no hay otra solución a la movilidad en la Ciudad de México que no sean los transportes vacíos eléctricos un buen transporte público eso lo sabe cualquier ciudad yo desde luego que apoyo la bicicleta desde luego que apoyo cualquier método alternativo pero no hay otra solución que los esquemas digamos europeos que están probados que son trenes ligeros trenes suburbanos para acercar a las personas que viven en digamos en la zona periférica y el metro pero con una verdadera red bueno está abandonado el plan maestro hay 130 trenes fuera de operación si con una canibalización y eso lo dijo el jefe de gobierno bueno el que diga el que reconozca eso debería poner su renuncia por delante el jefe de gobierno y el director del metro no es cierto el policía Joel Ortega porque tienen 30% del equipo fuera de operación por falta de mantenimiento eso es imperdonable bueno entonces estos temas no están en la agenda de la campaña nadie dice nada al respecto y nosotros creemos que agua energía movilidad son temas fundamentales basura ordenamiento urbano y contaminación del aire tema muy grave que el gobierno de la ciudad está mintiendo no está realmente dando la información sobre por ejemplo el nivel de partículas le doy gracias a Dios por estas lluvias ojalá y esté lluviendo todo el tiempo porque si no lo que estamos respirando son verdaderos veneno es veneno y es parte de lo que yo recuerdo en otros tiempos cuando se hacía el informe de los puntos y meca suspendidos en el ambiente que son partículas por millón que se daba constantemente el tema se olvidó no hay mejor forma de arreglar un problema que no hablar de él después de todo no y la gente dice no hay precontingencia que precontingencia es contingencia y grave dicen por ozono ese no es problema el ozono no es un problema el problema son las partículas mal manejo de la basura obras mal hechas la falta de barrido en las calles que están hechas un asco la mayoría esos fecales por todas partes por todos lados ese es un problema muy serio entonces queremos jalar un poquito a esta agenda la campaña en el sitio federal y contribuir también con nuestro granito de arena para que las campañas sean constructivas porque hoy la gente solamente ve ataques demandas contrademandas denuncias entre candidatos y entre partidos cuando lo que deberíamos estar haciendo son propuestas de un mejor gobierno que mejoren el bienestar de la gente es un poquito la idea que estamos haciendo un punto final que esto lo podemos hablar muchas veces pero la gente me pregunta ¿qué hay detrás de José Luis Lejeta Margo? ¿quién mueve este movimiento? ¿qué interés hay de fondo para tratar de proponer se está formando aquí un nuevo partido político este hombre se quiere lanzar a la jefatura de gobierno ¿qué es lo que hay detrás de esta ciudad? pues una motivación ciudadana lo que queremos hacer con este hemos tenido ya otras campañas cuando lo del no circula lanzamos una campaña obtuvimos 12 mil firmas que fueron muy buenas que entregamos al jefe de gobierno este movimiento que se identifica con el hashtag candidato sostenible busca que haya una participación ciudadana y por lo tanto un movimiento yo soy miembro de acción nacional es decir yo creo que la acción nacional puede equilibrar este problema que mencionas este desbalance pero admiro y estoy de acuerdo con esta posición de quienes estuvieron aquí como candidatos independientes porque los partidos son instrumentos de la sociedad ¿para qué? para el bien común la vocación de nosotros como políticos es el servicio a la comunidad para mejorar sus condiciones si los partidos no funcionan pues tú tienes que buscar la vía ciudadana entonces Movimiento Ciudadano si Ciudad Posible pretende ser un movimiento ciudadano no ahorita para competir con partidos sino para motivar a la gente a forzar a los partidos a que cumplan su vocación su función y si no pues la vía independiente no obstante tú te declaras panista y militante del PAN sigo siendo militante las propuestas para Ciudad Posible serían para cualquier partido político y para cualquier ciudad posible es un momento apartidista yo estoy trabajando con personas que no tienen partido político la mayoría no quieren saber nada de partidos políticos eso es muy sintomático ¿verdad? algunos que son todavía miembros de Acción Nacional bien aquí está una propuesta de un ciudadano más José Luis Luege Tamargo que ha sido un hombre participativo serio responsable honesto honesto que es algo que hijo parece mentira pero ya tendría uno que ponerlo hasta en su tarjeta de presentación fulano de tal honesto y esto yo creo que es lo mejor que puede describir a una persona con buenas intenciones José Luis gracias muchas gracias Pedro a todo tu equipo muchas gracias ahí está esta propuesta de Ciudad Posible se los dejo con la dirección Facebook Ciudad Posible Twitter DF Ciudad Posible y nuestra página web es www.ciudadposibledf.org ahí esperamos que nos apoyen con su firma ahí está José Luis Luege Tamargo se los digo confiable porque hay quienes no son confiables y también se los digo gracias Pedro vamos a regresar Pedro muchas gracias la madrugada del sábado Liliana Gaitán candidata del partido del trabajo a diputada federal por el séptimo distrito electoral de Coahuila chocó contra un vehículo estacionado en una colonia del sur de Saltillo al conducir en estado de ebriedad la madrugada del sábado Liliana Gaitán candidata del partido del trabajo a diputada federal por el séptimo distrito electoral de Coahuila chocó contra un vehículo estacionado en una colonia del sur de Saltillo al conducir en estado de ebriedad bueno ahí está estoy aquí con mi Tocayo Pedro Alonso a quien saludo como siempre con todos los lunes con mucho entusiasmo ¿cómo estás Tocayo? bien, buen día buen día a todos a ver cuéntame ¿qué ves en el panorama por delante? lo primero es que ahorita le decíamos buenos días a todos le decía yo a Pedro que después de ver a este a este grupo de personas que luchan por un lugar en la política bueno no en la política mexicana en los temas de de gobierno finalmente y de manejo de poder entiende uno la sabia frase esa que dice prometes más que un político en campaña este dicho lo cual si no está bien digo pues cada quien hace su luchita como puede claro y aquí lo hacen solitos si si ese es una una gran una gran un gran cambio diría yo ¿no? en esta en esta estructura una nueva sociedad pues si ojalá y sea así realmente yo creo que si algún cambio estructural falta en este país es lo que lo que al final del camino va a mantener estas cuestiones bueno esta semana esta semana hay varios anuncios aquí en México y en Estados Unidos y en otras partes por supuesto aquí en México se va a publicar la cifra o las cifras correspondientes al primer trimestre del producto interno bruto el producto interno bruto pues como ustedes saben ha venido dando tumbos a los últimos años la estimación para este primer trimestre es 2.6% alrededor de esto está yo creo que bueno el pronóstico no está no está lejano de la realidad los indicadores parciales que hemos visto en los el paso de estos tres meses del primer de la primera parte del año pues lo lo confirman o lo avalan en ese en ese sentido yo diría que por otra parte que hay que prestarle atención al interior del dato porque como comentábamos la semana pasada respecto de la producción industrial que el dato en sí era muy malo en el total cuando ya uno lo desagrega y lo pone en los capítulos que corresponde pues el el crecimiento no está tan mal yo decía en alguno de mis artículos que pues sí sacando al petróleo lo demás no está tan mal claro que sacar al petróleo de la economía mexicana es como decir este usando una idea futbolera que el árbitro estuvo muy bien excepto por el penalti que marcó que no era y con ese perdimos el partido este es igual aquí podemos sacar al petróleo y todo lo demás está bien ciertamente el petróleo está jalando mucho hacia abajo a la economía entonces bueno el jueves está este indicador me parece que es importante préstenle atención al consumo interno a los indicadores del sector servicios y lo digo por esto aunque sea poco perceptible a veces resulta que quizá porque se parte de una base muy pequeña pero el empleo sí está aumentando ligeramente y la combinación de esto con inflación baja como la que hemos tenido en los últimos tiempos en el país pues de una manera u otra mejoran el ingreso real y esto deriva en mejor consumo entonces no hay que perderlo de vista porque luego uno a veces se arma clichés entonces dice no el consumo interno está muy caído sí pero puede que mejore y en estos momentos cualquier mejoría aunque sea leve es importante y ojalá y esto continuara así aunque fuera como digo de manera discreta otro tema más importante quizá es la inflación en Estados Unidos pero también en México en Estados Unidos como hemos comentado aquí Pedro y yo han tenido un tema de inflación negativa durante varios meses el año pasado y en los últimos dos meses me refiero a marzo y probablemente en abril han empezado a tener inflación positiva esto es un buen dato esto significa que bueno la brecha de productos está cerrando empieza a haber una presión de la demanda visible personalmente creo que va a mejorar esta situación en Estados Unidos porque muy probablemente yo no sé si en este segundo trimestre que corre pero si en el tercero y en el cuarto los ahorros generados por la baja del precio de energía en ese país que es como 30% se van a empezar a reflejar en el consumo de las personas y de las empresas entonces bueno el hecho de que empiece a brincar un poco la inflación está hablando de que el consumo también se está recuperando la inflación no ha subido en Estados Unidos básicamente por temas como decía yo del petróleo o de la energía en general pero esto no va a seguir así y no va a seguir así porque en algún momento no espero que el petróleo suba mucho lo que sí sé es que la diferencia entre el precio del petróleo actual con el del primer semestre del año pasado no es tanta pero después la vamos a ver yo diría normalizarse entonces en ese sentido pues la inflación va a empezar a tener signos positivos eso probablemente derive también en que la Reserva Federal levante las antenas y empiece a enfocar más este tema en vista a una a la tan llevada y traída alza de la tasa de interés que no se va a dar bueno ustedes me han oído decir que yo creo que tiene que ver más con septiembre o con enero o un poco más el mercado ha ido ajustando su visión a principios de este año todo el mundo hablaba de abril después empezaron a hablar de junio nosotros nos hemos mantenido en esta en esta postura ojo con el dólar y no estoy hablando del dólar en México estoy hablando con el dólar alrededor del mundo el dólar saben ustedes que ha tenido que tuvo una apreciación muy importante el año pasado hay un índice que normalmente por lo menos en mi caso y en el caso de muchos otros se usa que se llama DXY que es el indicador del dólar por excelencia en los mercados es un indicador que compara al dólar con una canasta de divisas en donde el euro tiene como el 60% y está ponderado por el comercio internacional este índice a principios de marzo llegó al nivel de 100.7 una cosa por el estilo y a partir que es el máximo nivel que ha alcanzado este indicador y el dólar por consecuencia contra estas monedas en muchos años este indicador a partir de entonces empezó a bajar es decir el dólar se empezó a depreciar contra todos los demás ustedes seguramente lo han notado en México contra el peso mexicano que ahora anda alrededor de los 15 muy cercano a eso habiendo estado pues más bien cercano a los 16 en algún momento es muy probable que el nivel del DXY que ahora está en 93 y medio quizá afloje un poco más a 92 y eso también va a inducir un poco de de inflación a los Estados Unidos yo creo que una depreciación del dólar en realidad nos viene bien a todos a todos los que producimos petróleo los que producimos cualquier materia prima que se tase en dólares porque al apreciarse el dólar lo que ocurre es que el precio de las materias primas denominado en esa moneda pues sube aunque los precios increíblemente aunque los precios intrínsecos de las materias primas tiendan a bajar pero simplemente porque están cotizadas en una moneda que sube pues sube su precio entonces empezando por ahí nos conviene a todos le conviene a los países emergentes altamente endeudados porque bueno su servicio de su deuda va a disminuir su exposición va a mejorar en cuanto a las finanzas externas le conviene a todas las economías que transan con el dólar porque mejoran sus términos de intercambio etcétera y le conviene a los Estados Unidos porque sus exportadores van a volver a tener una potencia más porque han bajado sus ventas en este momento el déficit comercial de los Estados Unidos es muy importante y creció mucho porque aumentaron mucho las importaciones porque el dólar es caro y bajaron sus exportaciones porque el dólar es caro por lo mismo entonces acuérdense que como dice Pedro la economía es un juego de cuchareo ¿no? si si ojalá y fuera de otra forma pero así es pues si porque si todo el mundo supiera que con subir la tasa de interés un punto todo se resuelve pues la suben rápido pero como no saben entonces tiene que hacerlo poco a poco el tema de la inflación en México debe ser una inflación negativa en mayo como suele ocurrir desde hace ya muchos años por la cuestión de la energía que disminuye el precio en varios estados de la república por el cambio de estación y que lo están tomando en el poder como que están bajando la energía porque ya es más eficiente la producción y suministro de la misma no es cierto que no es cierto pero que no es cierto que no les vendan la idea de que Peña Nieto bajó el precio de la energía no es cierto es estacional esto pasa todos todos los años ojalá y fuera otra cosa gracias Tocayo a ti gracias buen día Pedro Alonso como siempre aquí en ferris.com.mx vamos a hacer una pausa y regresaremos aquí con más información el papa francisco canonizó este domingo a dos mujeres palestinas en una ceremonia en la plaza de San Pedro pocos días después de que el vaticano formalizó su reconocimiento de facto al estado palestino el papa francisco le quiero comentar sobre este satélite centenario que desafortunado tuvo su desempeño allá en el cosmódromo de Baikonur que es digamos el transportador ruso escogido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en su despegue es un viejo Vostok es un aparato antiquísimo este que se utilizó para llevar el satélite a órbita con viejos propulsores con un sistema realmente caduco Dmitry Medvede del primer ministro de Rusia ya le está pidiendo al director de Baikonur que le dé algún pormenor de que fue lo que sucedió en el despegue que ocho minutos después ocho minutos después del despegue estaba entrando en una fase preliminar para un vuelo suborbital el aparato tronó y se vino abajo ocho minutos después de haber despegado de Baikonur se pudieron haber tomado otras alternativas si se pudo haber tomado a Arians Paz que es la agencia europea aeronáutica el haber despegado desde Corú allá en las antillas neerlandesas podría haber sido una de las opciones otra si el cliente era norteamericano porque el satélite lo hacía Boeing pues bien se pudo haber contratado en la NASA agarraron lo más baratito hasta donde se ve por fuera a lo mejor fueron también otras las razones agarraron lo más baratito lo más baratito no es la primera vez que Rusia tiene una problemática de esta naturaleza y México no solamente perderá con ello porque se posponen todas las todos los proyectos de comunicación vía banda ancha en el país a nivel general el wifi generalizado o la velocidad también del wifi que está siendo tan lenta en tantas y tantas partes del país con un servicio tan malo sino que pues perdemos tiempo perdemos tiempo y oportunidad y entonces en todo ello se ha venido reiterando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que México no perderá un solo peso por el percance gracias al seguro total contratado al cien por ciento del costo del equipo de lanzamiento que asciende entre todo es decir satélite más lanzamiento a trescientos noventa millones de dólares a decir del Secretario de Comunicaciones y Transportes el señor Gerardo Ruiz Esparza Dice que los servicios móviles de comunicación datos y video que prestaría este satélite están garantizados con la puesta en órbita del Morelos 3 que será lanzado y puesto en órbita en octubre desde Cabo Cañaveral en la Florida la empresa Boeing va a tardar unos treinta y ocho meses en reponer al satélite siniestrado el primer ministro Medvedev está a punto de preparar alguna forma de comunicación a México para dar explicaciones de qué fue lo que sucedió mientras que la agencia rusa inició una investigación para conocer las causas del fallo de este cohete portador del satélite mexicano Roscosmos enfrenta ya una serie de sonados fracasos recientes que aparte del que nos afecta pues veinticuatro horas antes el control de tierra no pudo activar a tiempo los motores de la nave Progress M26M acoplada a la estación espacial para corregir su órbita y a fines de abril pasado falló el lanzamiento de un carguero Progress M27M con suministros para el complejo orbital que finalmente se quemaron en la atmósfera no ha habido para nuestro satélite centenario una pues lo que queríamos no miren neta 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 Peña Nieto ya necesita una limpia no porque digo no porque sea Peña Nieto es el presidente de la república manda este satélite se nos quema en el espacio pues ok si fueron los los rusos y dirán bueno pues es que no fui yo fue Rusia pero si valdría la pena por lo menos que hiciera una limpia y que empezara por limpiar al gabinete Gerardo Ruiz Esparza el secretario de comunicaciones y transportes es verdaderamente alguien por todas formas impresentable no es un hombre que no se puede presentar también les quiero decir que la asamblea de integrantes de la sección 22 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación votó este fin de semana para iniciar un paro independiente a partir del próximo primero de julio en más de 13 mil escuelas del estado de Oaxaca pero no solamente eso sino que también se ponen de acuerdo para tratar de obstaculizar de manera sistemática a la celebración de elecciones en el estado de Oaxaca el próximo 7 de junio en Oaxaca también le quiero decir que hubo una negociación el pasado viernes en la secretaría de gobernación en la que la sección 22 estaba pidiendo la abrogación de la reforma educativa cosa que la secretaría de gobernación dijo no cedo a la presión estaban también tratando de cancelar la evaluación de maestros y los maestros de Oaxaca con esto se declaran en pie de lucha un millón trescientos mil niños del estado más rezagado relativamente hablando en el país dejarán porque luego la gente en las redes sociales me decía pues por lo menos ellos hacen algo no hacer algo no es una actitud de rebeldía como esta hacer algo es es proponer cosas para México pero decir que yo hago algo porque suspendo clases y mando a un millón trescientos mil alumnos a su casa esto es un acto antipatriótico y creo que la autoridad tiene que tomar una reacción del tamaño de la acción que se está proponiendo en la coordinadora y si es mucho el esfuerzo que hay que hacer para suplirlos hay que hacer ese esfuerzo porque hay que dar de una vez y por todas la señal de que en este país las determinaciones se toman para avanzar y nunca se podrán someter a negociación avances cualitativos sobre todo cuando estamos hablando de el tema educativo renunció el secretario de comunicaciones de del Estado de México este hombre Apolinar Mena por el argumento hasta este momento utilizado es porque gestionó con OHL sus vacaciones y él asegura que afirma que él las pagó porque tiene un voucher en fin OHL le había ofrecido que primero pagara a él y que después le reponían el pago pero no lo renuncian por haber autorizado tarifas altas con tramos inacabados de la organización de esta constructora española y no solamente eso sino que se queda en veremos el quien fue el primero que autorizó estos primeros tramos extralegales que no fue en la administración de Eruviel OHL no acaba de nacer OHL ya trabajaba para el gobierno del Estado de México desde la administración anterior cuando el gobernador era Enrique Peña Nieto y el secretario de comunicaciones en aquel tiempo era el impresentable de Gerardo Ruiz Esparza y claro aquí nos dan una noticia light para decir que un señor que se llama Apolinar acaba de ser cesado al igual que también la semana pasada y anunciamos que el director de OHL en México también había causado la misma renuncia ahí tablas ¿no? ahí se queda el golpe cada quien con su trancaso y que siga la feria de tarifas extralegales por encima de lo que tendría que ser el pago del tramo circulado nos están robando todos los días y no hacemos nada para señalar a las autoridades que este robo lo autorizaron claro con una clarísima contraprestación que todo tiene que ver con dinero vamos a un corte bajo su propio riesgo el ingeniero Harfuch nueve personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo entre dos bandas rivales de motociclistas en Hueico, Texas la balacera tuvo lugar en el estacionamiento de un restaurante llamado Twin Peaks donde los pandilleros comenzaron la pelea a puñetazos y patadas pero luego usaron cadenas cuchillos bates y palos para terminar con armas de fuego gracia e intelecto el ingeniero Harfuch no te lo pierda lunes, miércoles y viernes te harán reír sus memes y aprenderás con sus cápsulas de lengua aquí les presento otro candidato ciudadano el ingeniero Eduardo Harfuch a quien saludo ¿cómo estás Pedro? buenos días fácilmente si me lanzaba ¿eh? sí, bueno claro que sí eso lo vamos a hacer nos vamos a lanzar Pedro ¿por qué? no por el bien mío por el bien de mi país Pedro es lo que estamos buscando lo que queremos hacer ¿sí lo haría? yo sí lo haría ¿y por qué no lo hace? bueno ya no lo pudo hacer aquí en el 15 pero pero lo podrá hacer en el 18 próximamente tres años más ¿verdad? bueno pues que tres años tres años va a estar usted como los vinos va a estar usted más madurito más reposado más conocimiento con más cuerpo con más cuerpo sí sí le vas a le vas a mover a la copa y te va a quedar todo ahí marcado sí va a estar así con con más aroma con más buquete bueno y vamos con los memes el día de hoy ahí te voy Ivancito ahí están con los memes fíjate en un whatsapp una conversación dice Jesús uno de ustedes me traicionará hoy y dice Pedro ¿seré yo señor? Judas ha abandonado el grupo esta es la versión moderna de la última cena así es como se ve ahí va esta no es panza es el tanque de combustible de esta potente máxima máquina sensual Pedro ¿sí? ¿cómo ves no? ¿tienes máquina sensual? pues pues digamos que estoy empezándola a tener otro día me dijo un cuate en el twitter estás gordo y me pegó caray tan me pegó que ayer me comí unos tacos de unas flautas de barbacoa nada más para para sentir feo no hasta si con vinito dice los primeros días del mes mira pollo camarón pescado ¿qué quieres? elote ¿no? tantas cosas ricas y luego el fin de mes madera madera ay como se hace la mano llevando lo que venga no es bueno y esta debe ser una artesana china por cierto este sí verdad haciendo cosas con la boca bueno ahí le va otra lo más lindo de llegar a casa mira llegas a tu casa ¿y quién te espera? el perro ¿quién te mueve la cola? el perro ahí está bueno la siguiente busco a hombre que le guste el relajo no se emocionen es para limpiar mi casa busco a alguien que le guste el desmadre y lo más importante es que es para limpiar la casa estos son los memes como se han presentado en esta mañana mañana ¿qué otra cosa nos tiene Pedro traigo una una reflexión parecidos no iguales parecidos no iguales me gustó algo interesante quiero mandar saludos a Laura Palomino Araiza Roberto Cruz Victoria a Mónica Ramírez a Carlos Miranda y a Roberto Luna López hace tiempo cuando estaba en secundaria llegó un compañero que le decían el rústico no sé por qué nos parecíamos tanto que cuando nos veíamos frente a frente nos moríamos de risa parecía que estábamos viéndonos en un espejo de adeveras que interesante de hacer eso ¿no? que veas a alguien igual que tú pues los dos se ríen ¿no? pues sí pero ¿de qué se ríen? la similitud miles de millones de seres humanos ninguno igual al otro rostros tan diferentes vemos en las calles increíble tanta variedad bueno me resulta más interesante observar las diferencias en las historias personales de cada ser humano ninguna igual a la otra cada quien tiene sus historias diferentes por supuesto de ahí resulta la imposibilidad de ponernos de acuerdo en muchos temas cada quien tiene su propio camino andado su propia experiencia su propia historia si los temas son más profundos filosóficos teológicos sociólogos sociólogos sociológicos psicológicos sociológicos 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 psicológicos mucho más difícil pensar igual al darme cuenta de esta verdad decidí ya no discutir ese tema con mis amigos va bien decir tú ¿qué piensas al respecto? pero ya nada de pelear insultar diciendo estás loco tú no sabes nada ¿cuántas veces no estamos de acuerdo los médicos en el diagnóstico de un paciente? en las sesiones médicas grandes discusiones por el desacuerdo ¿cuántos tiempos perdidos en juntas en comisiones para llegar a acuerdos? peor tantito en política con tantos intereses partidistas imagínense imagínense en los regresos las discusiones terribles entre diputados o senadores de diferentes partidos en las naciones unidas tan diferentes países imagínense si algún día podrá haber acuerdo entre musulmanes y norteamericanos tan diferentes civilizaciones unas cubiertas de cabeza a pies y las otras descubiertas de cabeza a pies también mejor sumar que dividir ¿cómo ves esto? ¿cómo lo veo yo? en las parejas bien valdría la pena reconocer las enormes diferencias entre mujeres y hombres además de sus historias personales tantos divorcios por los desacuerdos no se vale no podemos pensar igual vamos a entenderlo todos y viviremos en paz sí claro eso sí podemos ponernos de acuerdo tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera somos diferentes respetémonos y vivamos inteligente y amorosamente feliz inicio de su hermana amigos de su hermana feliz inicio de su hermana de su hermana amigos feliz inicio de semana Pedro estamos hablando de respeto ya está usted hablándole a ella a la hermana no Pedro ¿cómo ves? yo creo que el respeto ¿no? yo bueno esa es la base del funcionamiento de cualquier país de cualquier sociedad en cualquier tiempo aunque las relaciones personales son muy difíciles sí sí y de lo que se requiere es de educación si si no se pone uno de acuerdo con el vecino por un color o por un movimiento de máquina o por un movimiento de coche imagínate nos tenemos que poner de acuerdo de todas maneras de alguna manera ¿verdad? de alguna manera tenemos que seguir adelante ¿y cómo salimos adelante? pues poniéndonos de acuerdo unámonos unámonos todos así es feliz ¿cómo es feliz? ¿su hermano o qué? feliz día de semana de inicio de semana feliz día de semana feliz día de semana o sea este es un feliz día de semana mañana es un feliz día de otro día de otro día de la misma es inicio de semana Pedro de inicio de semana ¿cómo le fue de fin? bien Pedro bien la pasé bien la pasé a gusto la pasé en calma pues eso es la verdad ¿no? cuando la pasas en calma y en paz todo está bien todo está bien y así debe de ser para todos nosotros es lo que les deseamos aquí desde esta tribuna de ferris.com.mx en el hashtag ferris.com.mx en ferris.com.mx también en la aplicación les agradecemos siempre siempre les agradecemos el favor de su atención esperamos que estén con nosotros en el on demand a lo largo de este día hay todavía mucho que comunicarnos todo el tiempo a través de el twitter el facebook la propia página de ferris.com.mx ahí les tenemos reflexiones que tienen que ver con estas candidaturas independientes este fue un programa para nuestro gusto muy importante muy por todo lo que representa para el presente y para el futuro de un país que está moviendo sus estructuras de gobierno de gobierno emanado de la sociedad yo no sé cómo vaya usted a votar y creo que es un asunto nada más de usted en las urnas lo único que sí le puedo decir es que una no deje de ir y en segundo lugar acuérdese como decía Manuel Cloutier que para dejar de ser perros hay que empezar a opinar y opinar es votar y votar es por quien usted considere el más bueno el más independiente o el menos malo y cuando le hablo del menos malo sabe usted quién es el más malo del que estoy hablando a nombre de todos gracias nos vamos con el jingle que hizo Gonzalo Heredia y el grupo de de Young Band y nos dicen que está medio ochentero que hay que cambiarlo que a mí se me hace que está muy grato muy agradable y ahí se los dejamos para que ustedes lo vean es producto de la creatividad de nuestros muchachos del grupo del Young Band y de este Gonzalo Heredia a mí lo personal me pareció no solamente que es digno de mi agradecimiento sino de todo todo mi cariño gracias a nombre de todos se despiden ustedes sus amigos Eduardo Carfull Victoria y su servidor Pedro Ferriz de Con hasta el día de mañana en el en vivo a las 8 de la mañana que la pasen bien